Bueno, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Hoy es veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno y vamos a iniciar lo que es la clase número dos de manera virtual la videoconferencia con los estudiantes del primer año general A, B y C y comercial. Pues esta tarde vamos a trabajar con respecto a la guía de la semana tres del primer año que se habla de lo que son los tipos de movimiento. Vamos a iniciar por la presentación de la agenda. Voy a empezar a compartir pantalla y pues prácticamente vamos a empezar con la explicación teórica de las fórmulas y de todo lo que lleva eso para luego terminar con lo que es prácticamente los ejemplos y los ejercicios que vamos a tener. Cuando les aparezca la pantalla uno o dos me confirman si ya ven la pantallita para entrar. Ya, profe. Bueno, muchas gracias. Ya, ya, profe. Bueno, vamos a iniciar ya con la presentación de la agenda con la agenda del día de hoy. Vaya, empezamos. La clase número tres nos da un poco ya a conocer lo que son los movimientos, los tipos de movimiento. Hay al menos seis tipos de movimiento reconocidos que sería prácticamente el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Está la caída libre que es como lanzar o dejar caer una piedra desde lo alto de un quinto piso. El tiro vertical sería el cuarto movimiento que es el contrario de lanzar algo de abajo hacia arriba. También tenemos lo que es el lanzamiento horizontal que es lo vamos a ver en la siguiente jornada junto con el movimiento parabólico como el salto, digamos, de una persona cuando va corriendo, el salto triple, por ejemplo, en atletismo o el movimiento de una pelota al ser pateada por un futbolista. Y por último, pues, tenemos lo que es el movimiento circular, como por ejemplo, la jasta de un ventilador, el CD cuando se está moviendo, o cuando teníamos televisores de perilla y cuando este se encendía o se cambiaba de canal. Entonces, todo eso son prácticamente tipos de movimiento que se tienen dentro de la cinemática. La cinemática, pues, prácticamente es la la rama de la física que estudia sobre los movimientos de los cuerpos. Ahí dice, es la rama de la mecánica que estudia las leyes del movimiento, sin importar o sin tomar en cuenta prácticamente las causas que lo producen. En la cinemática lo que nos interesa es prácticamente que el cuerpo, ya sea una pelota, ya sea una locomotora, ya sea un balón de cualquier tipo, ya sea un animal, ya sea una persona, o una piedra, un proyectil, una bala, cualquier cosa, lo que nos importa de él es prácticamente el movimiento que este cuerpo está realizando. No nos importa ni el tamaño, o sea, el volumen, no nos importa ni la masa y tampoco nos importa quién fue el que originó el movimiento. Eso se va a ver en otra unidad de física que se llama dinámica, que es como la hermanita de la cinemática. Entonces, estaríamos hablando prácticamente de la cinemática. El primer movimiento que se viene es el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, prácticamente uniformemente variado, nos indica de que lo que está presente en este caso es la aceleración. Por eso es de que la primera ecuación, aquí le hemos llamado ecuación 1, es prácticamente la ecuación de la aceleración. El movimiento rectilíneo uniforme nos indica, la anterior a ese, nos indica que un cuerpo recorre la misma distancia en un mismo lapso de tiempo. Para lo cual, pues, prácticamente se hablaría de un movimiento uniforme. Cuando este móvil empieza a ganar velocidad, o sea, a aumentar velocidad, o por el contrario, cuando el móvil empieza a desacelerar o a disminuir velocidad, entonces en ese caso aparece esta nueva magnitud, esta que está acá, que la estoy señalando, es la aceleración. Entiéndase aceleración como el cambio de velocidad, que por eso está VF menos VI, en un lapso de tiempo. Quiere decir de que un cuerpo va a empezar, por ejemplo, del reposo, pero a medida que los segundos van transcurriendo, lo que se da en ese caso es que va aumentando la velocidad. Si un cuerpo, si un móvil aumenta su velocidad, entonces en ese caso podemos decir que está apareciendo lo que es la aceleración. Cuando el cuerpo va ganando velocidad, vamos a decir que es aceleración positiva, y cuando un cuerpo va disminuyendo velocidad, vamos a decir que es aceleración negativa. Si en algún ejercicio nos da una aceleración negativa, vamos a entender que el cuerpo se estaba deteniendo, o iba disminuyendo su velocidad. Si la fórmula de la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, que sería la primera ecuación, que es esa. La podemos utilizar para despejar lo que es la velocidad final, y pues cuando tenemos lo que es la velocidad final, nos sale una nueva ecuación, que sería la ecuación 2, a la que le vamos a llamar la ecuación para encontrar la velocidad final. Si yo tengo una velocidad inicial, si yo tengo una aceleración, y yo marco un tiempo, voy a conocer en un momento determinado, según ese tiempo, a qué velocidad iba un cuerpo. Por ejemplo, usted es un espectador de una, en un estadio, en una grada de un estadio, y va pasando una bicicleta, y usted marca una bicicleta cuando ya viene con una, iniciado, ya moviéndose a una velocidad, entonces, en el momento en el que usted pone la mirada sobre ese móvil, sobre esa bicicleta, tendríamos en ese momento a, a empezar lo que es el tiempo, a marcar el tiempo. Entonces, si usted lo quiere conocer, el tiempo en cinco segundos, y a los cinco segundos usted marca lo que es, prácticamente, el final del tiempo, si conoció la velocidad a la que usted empezó a, a cronometrar ese tiempo, y conoce la aceleración que éste llevaba en ese momento, podríamos encontrar la velocidad con la que el cuerpo lleva al transcurrir los cinco segundos de, del observador, que está en ese momento, pues, verificando esa, ese momento. Entonces, estaríamos hablando prácticamente de una velocidad final, y esa, pues, sería lo que es la ecuación número dos. Esta gráfica, pues, es la gráfica velocidad versus tiempo, en donde nos sale una línea recta, la que nos dice que el tiempo, pues, va a ser directamente proporcional a lo que es la velocidad. Vea, tenemos, voy a ir así rapidito para llegar a los ejemplos, la ecuación número tres, para encontrar lo que es la distancia. La x nos va a servir para la distancia, para encontrar la distancia, y va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Quiere decir de que en este caso, si nosotros tenemos una velocidad inicial, si tenemos un tiempo y conocemos la aceleración, podemos encontrar la distancia recorrida por ese cuerpo en el tiempo que haya tardado en desplazarse. Entonces, vamos a tener esta ecuación que le vamos a llamar ecuación número tres, y le pusimos para encontrar lo que es la distancia. En este caso, para hacer la operación, primeramente vamos a multiplicar velocidad inicial por tiempo, y vamos a, por aparte, y luego por aparte, vamos a multiplicar un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, y cuando ya tengamos los dos resultados, pues vamos a sumar esas dos resultados, es por jerarquización matemática. Entonces, al final, pues vamos a tener una suma de los dos productos que hayamos tenido ahí, y ya encontraríamos lo que es la distancia. En la figura dos, que es esta, se muestra el gráfico de aceleración versus tiempos, es una línea recta horizontal. ¿Qué nos quiere decir en este caso la gráfica? Vemos que en el eje X, que sería el eje que está horizontal, tenemos al tiempo, y en el eje Y tenemos la aceleración. Vean y noten que en el caso del tiempo, si va aumentando, porque pues cada momento va pasando segundos, entonces crece en el eje X, más no en el eje Y. Como estamos hablando prácticamente de movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, vamos a estar hablando de que la aceleración es una constante. Entonces, eso es lo que hay que interpretar prácticamente de esta gráfica, donde la línea de la aceleración no sube, ni tampoco baja. Lo que nos indica es que hay aceleración, pero que ella es uniformemente, por eso es uniformemente acelerado. Con eso, podemos tener prácticamente otra ecuación, que le vamos a llamar ecuación número 4, y esta la podemos ocupar cuando en un ejercicio no nos dan el tiempo. Si usted observa, esa ecuación me puede servir para encontrar velocidad final, me puede servir, sería la primera, me puede servir para encontrar velocidad inicial, me puede servir para encontrar la aceleración, y me puede servir para encontrar la distancia. Si usted observa, no aparece el tiempo. Entonces, como no aparece el tiempo, entonces yo la puedo usar cuando en un ejemplo, en un ejercicio, nos den estos datos como una incógnita, y prácticamente no tengamos lo que es el tiempo, ¿verdad?, como magnitud física. Entonces, en ese caso, pues, la podemos utilizar. Dice, un punto importante cuando se resuelven problemas de cinemática es definir un sistema de referencia, por lo que es conveniente ubicar su origen en el punto donde comienza el movimiento del cuerpo, y su dirección positiva en el sentido donde comienza a moverse el objeto. Vamos a entender prácticamente que la posición del objeto, pues, prácticamente va a ser positiva por lo general, ¿verdad? Eso sería quizás hablando con respecto a la posición que él puede tener como sistema referencia, referencial. Aquí aparece el ejemplo 1, lo vamos a ver más adelante, ahorita estamos explicando quizás la teoría. El ejemplo 1 y el ejemplo 2 son de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, y pues vamos a ver algunos datos de lo que es la caída libre, para luego, pues, quedarnos en lo que es la resolución de los ejemplos. Muy bien, la caída libre. La caída libre, pues, prácticamente es cuando, digamos, usted se sitúa en una segunda planta, en una tercera planta, o parado, pues, prácticamente en la sala de su casa. Y usted, pues, levanta el brazo, agarra un borrador, agarra un tomate, agarra una piedra, una moneda, y sin impulsarla, ojo, sin impulsarla, usted únicamente la suelta, soltarla. Entonces, cuando usted suelta la moneda, el tomate, o la piedrita, el cuerpo va a caer en caída libre. O sea, su velocidad inicial va a ser cero. Entonces, hay dos momentos. El primer momento sería caída libre con velocidad inicial, no, con velocidad inicial igual a cero, que es prácticamente cuando usted suelta el objeto, y está el otro caso, que es el tiro vertical. El tiro vertical es cuando usted está en la segunda planta, y en lugar de soltar el objeto, lo lanza. Entonces, si usted viene y lo lanza, ese cuerpo va a tener una velocidad inicial distinta de cero. Entonces, a ese se le va a llamar tiro vertical hacia abajo. También se da el otro caso del tiro vertical hacia arriba. Creo que por aquí está, lo vamos a ver en la otra, que es cuando usted lanza un cuerpo hacia arriba, en el entendido de que se nos va a ir rectecito, vea. Cosa que es bien difícil, porque casi siempre nos sale una parábola o un movimiento parabólico. O sea, siempre un cuerpo genera una parábola, una curva. Entonces, como que no es muy, prácticamente, que se pueda hacer tan fácilmente. Vaya. Entonces, ¿qué podemos hablar de la caída libre? Bueno, uno de ellos fue Galileo Galilei, el que presentó, pues, prácticamente este momento. Se dice que fue en Italia, en la torre inclinada de Pisa, que es una torre inclinada, que de ahí, pues, con su cátedra de la universidad, él era muy joven, él se fue a la planta alta, donde estaba como espacio hacia abajo, hacia la caída, y al final, pues, prácticamente, dicen que dejó soltar objetos de diferentes masas. Y, pues, prácticamente, todos los cuerpos cayeron al mismo tiempo, ¿verdad? Habría que ver y habría que tomar en cuenta, pues, prácticamente, que todos los cuerpos caen al mismo tiempo. Todos los cuerpos caen al mismo tiempo, porque la Tierra tiene, aquí está, un valor de gravedad equivalente a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Usted podría decirme, mire, profe, pero si yo agarro una pluma y agarro una piedra, la piedra va a caer rápido al suelo y la pluma va a caer mucho, mucho, mucho después. Eso es correcto, no se lo puedo refutar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo que puede estar como acceso a ese fenómeno. La piedra tiene una masa muy comprimida, tiene muy junta las moléculas, por lo que toda la masa está en un solo lugar, y es tan grande, digamos, como su densidad, que rompe el viento. Prácticamente rompe el viento y, pues, rompe el viento y cae rápidamente. Una pluma, por lo contrario, es un objeto con poca masa, con poca densidad, tanto así que cuando la pluma se deja caer, pues, lo que sucede es que va a existir como un planeo, como un planeo, como que va cayendo, meneándose o moviéndose, y al final, pues, prácticamente lo que se da es que el viento va a hacer que la pluma se detenga. Entonces va a retardar prácticamente el descender prácticamente de la pluma. Ahora bien, si usted prácticamente estuviera en un lugar vacío, el vacío en física es ausencia total de materia. En el vacío físico, vamos a decir de que no hay ni aire. Entonces, en el vacío, por ejemplo, usted no, si habla, no le puede oír nadie, porque el sonido tiene que tener un medio en el cual se desplaza. Entonces, no puede escuchar, si puede ver, porque la luz sí viaja en el vacío. Entonces, ahí no hay nada ni aire. Ahí, si usted suelta una piedra y suelta una pluma, automáticamente van a empezar a caer los dos a la misma velocidad y con la misma aceleración de 9.8. Y increíble, por lo que parezca, la pluma va a ir tan rápido como va la piedra. Y los dos van a caer al mismo tiempo al suelo. Parecerá increíble, sí. Puede buscar usted videos en YouTube donde diga cámaras de vacío, caída libre. Y pues ahí, en el mundo, hay cámaras de vacío. Una máquina se encarga de sacar o de extraer todo el aire. Y arriba hay un compartimiento que se abre automáticamente. Y pues ahí hay objetos como plumas y piedras para hacer los experimentos. Y han medido y han tomado en cuenta todo eso. Y han logrado determinar. Y se ve en el video que las dos cosas caen al mismo tiempo. Por lo que está prácticamente comprobado ese hecho. La ecuación 5, 6 y 7 son ecuaciones de la caída libre cuando el cuerpo es, ojo, soltado. Cuando usted suelta el cuerpo, no hay velocidad inicial. Por lo que, para encontrar la velocidad final, en caída libre, solamente será que multiplique usted el valor de la gravedad, que sería 9.8, por el tiempo de caída. Cuánto tiempo cayó al suelo. Y pues prácticamente ahí encontraría la velocidad final. La Y va a ser para la distancia. ¿Se acuerdan? En el movimiento rectilíneo es X. ¿Por qué lo estamos usando en el eje X? Y el Y en el eje Y. O sea, hacia abajo o hacia arriba. Entonces la Y va a ser para encontrar, en este caso le decimos posición. O distancia, pues, ¿verdad? Pero posición porque uno dice, suelto desde lo alto de un globo una piedra, a los 3 segundos, ¿cuál es su posición? O sea, estamos hablando cuánto ha descendido. Y sería un medio por la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Y pues usamos también esta de la velocidad final al cuadrado para encontrar la velocidad siempre y cuando nuevamente no tengamos el tiempo. Si usted nota, son las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, porque es exactamente lo mismo. Solamente cambia el eje. En el primer caso que veíamos era el eje X y en el segundo caso, pues, estamos hablando del eje Y. Entonces las 5, las 6 y las 7 son cuando la velocidad inicial es 0. Y ahí dice, si en lugar de dejar caer libremente un objetivo, o sea, cuando la velocidad igual es 0, se lanza el objeto desde lo alto. Es lo que les decía, se va a la tercera planta y usted en lugar de dejarlo caer, lo lanza. Ahora, vamos a tener velocidad igual que no va a ser igual a 0. Y las ecuaciones entonces serían la 8, la 9 y la 10. Entonces, la 5, la 6 y la 7 son de caída libre sin velocidad inicial. Y la 8, la 9 y la 10 va a ser caída libre con velocidad inicial. Entonces, son las mismas, solo que en la 8, en la 9 y en la 10 hemos agregado la velocidad inicial. Velocidad inicial más gravedad por tiempo. O sea, que a la gravedad y al tiempo le sumamos la velocidad que ya tenía inicialmente. En el caso de la posición, velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Cuando agregamos velocidad inicial y el tiempo, no solo la velocidad inicial, porque si la velocidad inicial es 0, cualquier cosa multiplicada por 0 se reduce a 0. Por lo que el tiempo también no existía en la ecuación número 6, pero sí en la 9. Y pues la velocidad final, cuando no tenemos el factor tiempo, pues es velocidad inicial más dos veces la gravedad por la posición. Aquí está el ejemplo, ya lo vamos a hacer. Dos ejemplos, uno pues de caída libre propiamente y el otro de lo que es un tiro vertical hacia abajo. Y tenemos el propio tiro vertical hacia arriba. Para un tiro vertical hacia arriba se acostumbra a colocar el sistema de referencia en el punto de inicio del movimiento, pero su sentido positivo apuntando hacia arriba. En la dirección inicial del movimiento, en este caso, la aceleración de la gravedad tiene un valor negativo de menos 9.8. Vamos a trabajar en todos los ejercicios con un valor de gravedad equivalente a menos 9.8. En todos los casos vamos a trabajar con ese valor. En este caso, en el tiro vertical, vamos a decir que si el cuerpo va hacia arriba, la velocidad inicial va a ser positiva. Si la posición del objeto está por encima del lanzamiento, o sea, tirando usted algo hacia arriba, va a ser la posición positiva, contrario con la caída libre. Si usted suele, lanza un cuerpo de arriba hacia abajo, en ese caso, la velocidad inicial va a ser negativa y la posición va a ser negativa si está por debajo del lanzamiento. Entonces, esta es la parte que más quiero que no se me vayan a confundir. Los signos de cuando sea una caída libre y los signos de cuando sea, pues, prácticamente una velocidad inicial hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué más puedo decir del tiro vertical? Pues mencionarles que si usted lanza un cuerpo hacia arriba, digamos que va a 20 metros por segundo, lo lanza usted con 20 metros por segundo, a medida que el cuerpo va hacia arriba, o sea, va subiendo, la velocidad va disminuyendo, o sea, empieza 20 hacia arriba, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 5, 4, 3, 2, 1, y cuando la velocidad inicial llega a cero, es cuando alcanza el cuerpo lo que es la altura máxima. La altura máxima es cuando la velocidad se convierte en cero y es hasta lo más alto donde alcanzó a llegar la piedra. Luego, el cuerpo llega hasta la velocidad cero y va a empezar a caer en caída libre porque es cero y va a empezar 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20. En la altura a la que usted lanzó la piedra, si la lanzó a 20, en ese punto exactamente va a caer a 20 metros por segundo en ese mismo posición. Quiere decir que la velocidad con que sube es la velocidad con la que baja. Por eso es peligroso tirar balas perdidas o balas al aire, porque tanto para el tiro vertical como para el tiro parabólico, que se va a ver la otra clase, con la velocidad que va hacia arriba, con esa misma velocidad cae. Entonces, una pistola, por ejemplo, lanza una velocidad de 300 metros por segundo. Obviamente lleva una gran velocidad, sube bastante, pero llega a cero y va a volver a caer y va a caer con esos 30, 300 metros por segundo. Si alguien va pasando y la bala viene cayendo y le cae en el cráneo, pues obviamente va a penetrar el cráneo y puede que lo mate por esa situación. ¿Qué más? Podríamos decir el tiempo de subir es exactamente el tiempo de bajar. Si una piedra se tardó 5 segundos en subir hasta la altura máxima, pues se va a tardar prácticamente 5 segundos en bajar hasta el punto inicial. Entonces, podríamos mencionar eso. Otra cosa que podríamos mencionar del tiro vertical y de la caída libre es que usted puede comprobar la caída libre. Primeramente agarrando una piedra y un papel extendido. Si ese papel extendido usted lo suelta a medida que la piedra desciende al mismo tiempo, el papel va a planear, o sea, va a como ondear y la piedra va a caer al suelo. Pero si usted este papel lo comprime, o sea, lo arruga y hace una pelotita, va a sentir que pesa menos siempre que la piedra. Pero cuando se suelte, pues prácticamente al soltarse, ese papel va a tener una consistencia más densa y al final va a hacer que el papel y la piedra caigan al mismo tiempo, aunque estemos en un medio con aire. Entonces, sí se puede comprobar bien sencillamente. Así que, pues prácticamente sería eso que podemos explicar de la parte de la teoría, ¿verdad? Y pues vamos a iniciar lo que ya la solución de lo que son los ejercicios. Ya vamos a dejar de compartir y vamos a poner ya el teléfono en la posición. Pues sí, esperaría que tengamos ya por ahí los ejemplos ya copiaditos y pues solamente escuchando lo que es la explicación de los ejercicios. Vamos a poner ya en posición lo que es y vamos a dejar de compartir. Vamos a poner. Me avisan si estamos bien ubicados, si se ve más o menos. Un poquito para la izquierda sería de moverlo, pero para la izquierda. Para mi izquierda, ¿ahí? Ah, o la pieza, ¿ahí? Ahí estamos, va. Vaya, vamos. Va, excelente. Vamos a iniciar lo que es el ejemplo número uno. Ahí nos quedó bien. Vaya, el ejemplo número uno nos dice de la siguiente manera. Dice el ejemplo, espero que lo tengan por ahí. Un cohete parte del reposo con aceleración constante y logra alcanzar en 30 segundos una velocidad de 588 metros sobre segundo. Y nos piden calcular lo que es la aceleración y nos piden que encontremos el espacio que se recorrió en esos 30 segundos. Hablando ya, pues, del ejercicio número uno, vamos a colocar lo que es los datos y lo voy a volver a escribir. Entonces dice, el ejercicio uno, un cohete parte del reposo. Oigan, cuando dice un cohete parte del reposo, yo siempre voy a saber que algo cuando parte del reposo es la velocidad inicial va a ser cero. Luego dice, con aceleración constante y logra alcanzar en 30 segundos. Ahí le está diciendo tiempo, 30 segundos. En esos 30 segundos alcanza una velocidad de 500, sería la velocidad final, porque llega a esa velocidad, 588 metros sobre segundo. Sería en ese caso, 588 metros sobre segundo. Y nos dice, encuentre lo que es la aceleración, sería lo que aparece en signo de pregunta, y encuentre el espacio recorrido. O sea, nos están pidiendo lo que es la distancia. En ese caso, nos dice la agenda, que para lo que es la aceleración, vamos a ocupar la ecuación número uno, que aparecía en la agenda. Por eso las íbamos enumerando, para que usted sepa cuál es la que va a utilizar. La ecuación uno nos dice que es la fórmula de la aceleración, que sería velocidad final menos la velocidad inicial, y eso va a ser entre lo que es el tiempo final menos el tiempo inicial. Por lo general, el tiempo solo se va a poner lo que es uno, porque por lo general podemos empezar con tiempo cero. Entonces va a quedar prácticamente al inicio. Bueno, luego que ya tenemos la ecuación y nos piden lo que es la aceleración, lo que hacemos pues es prácticamente sustituir los datos y decimos, la aceleración entonces va a ser igual a la velocidad final, que es la que habíamos encontrado, 588 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que habíamos quedado que era cero, menos cero, entre lo que es el tiempo final, que en ese caso es al tiempo que alcanzamos a llegar, que serían 30 segundos, menos el tiempo inicial, que era exactamente cero. Por lo que la aceleración va a ser exactamente 588 entre 30. Voy a empezar a usar esta calculadora y cuando necesitemos la otra, pues usamos la otra. Entonces sería 588 entre 30. Y nos va a dar lo que es la respuesta, que es 19.6. Sería entonces en este caso 19.6. Vamos a ver en este momento la unidad de medida, porque acá pues es unidad de aceleración y pues es metro sobre segundo al cuadrado. Sin embargo, pues podemos deducir la primera vez para que vean cómo se saca. Entonces en el numerador tenemos metro sobre segundo y en el denominador tenemos segundo y podemos agregar un 1 para convertirlo en fracción y aplicamos algo que se llama la regla de extremos y medios. Los extremos van a ir en el numerador y los medios van a ir en el denominador. Entonces quedaría prácticamente así. M por 1, todo un número multiplicado por 1 da ese número o letra. M por 1, M. M y S por S, S cuadrado. Por lo que al final la unidad de medida es 19.6 metros sobre segundo al cuadrado, que es prácticamente la unidad de medida de la aceleración. Eso que acabo de hacer no aparece en la agenda, por lo que usted pues puede agregar esta partecita para que vea cómo se saca prácticamente las unidades de medida de la aceleración. Y cada vez que usted tenga metros sobre segundo sobre segundo, entonces usted automáticamente va a saber qué es lo que le va a resultar. Para la B, que sería qué espacio recorrió en 30 segundos, nos decía la ecuación, mire, ocupe la ecuación número 3. La ecuación número 3 nos dice que es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y aquí vamos a recortar algo más fácil. Acá, cuando la velocidad inicial sea 0, este pedazo se nos va a eliminar. Todo lo que está del signo más al lado izquierdo no lo vamos a utilizar de una vez, porque 0 por el 30 del tiempo va a ser 0. Por lo que me va a quedar únicamente un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a decir, la posición sería en este caso un medio multiplicado por la aceleración que es 19.6 metros sobre segundo al cuadrado y multiplicado por el tiempo que tenemos al cuadrado. Entonces sería 30 segundos al cuadrado, elevado al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es hacer por partes para que no haya, pues prácticamente una equivocación en este caso. Entonces decimos, vamos a multiplicar un medio por 19.6. Un medio es 0.5. Entonces sería 0.5 por 19.6. Eso nos va a dar, pues 9.8, que sería pues 9, multiplicar este por este, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por 30 al cuadrado. Entonces lo hacemos por aparte. El 30 al cuadrado es como digamos 30 por 30. Y pues tendríamos un valor de 900. Entonces tenemos 900 segundos al cuadrado. Y al fin vamos a hacer la eliminación. Vean acá cómo se elimina. Voy a eliminar este segundo cuadrado. Lo voy a eliminar con este segundo cuadrado. Por lo que la respuesta me va a quedar únicamente en metros. Y esa es prácticamente la unidad de medida de la posición. Entonces decimos 9.8 por 900. Y nos va a dar 8.820 metros, que sería prácticamente la unidad de medida. Ahí en el ejercicio pues decía de que también le podía dar 8.82 kilómetros. Ahí pues manejando lo que es el factor de conversión, que es lo que se vio en la clase anterior. Ahí le ponía, se divide entre mil y pues prácticamente va a quedar lo que es la unidad de medida en kilómetros. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? No sé si ya lo habían captado el ejercicio, si se había entendido. Y si no, pues acá está la explicación para que usted sepa cómo se obtuvo cada uno de los ejercicios. Voy a borrar la pizarrita en este momento para, pues si quieren, capturen la pantalla, si la tienen. Y pues para agregar algo ahí al cuaderno. Bueno. Profe, no se ve bien lo último del proceso. No se ve bien. Vale, lo voy a subir. A mí sí se me ve bien, o sea, los demás. ¿Ve ahí? Ahí, profe, gracias. Lo que sucede es que al subirlo ahí se me pierde lo de arriba. Pero ya vieron, vean cómo queda. Por ahí. Vale, voy a borrar y vamos con el ejemplo 2. El ejemplo 2 nos dice, en un instante, un objeto lleva una velocidad de 30 metros sobre segundo. Cuando un observador le toma un tiempo de 5 segundos, ¿qué velocidad lleva ese objeto si aceleraba a razón de 4.5 metros sobre segundo al cuadrado? Entonces, en ese caso, vamos a sacar nuevamente los datos. Nos dice, en un instante, un objeto lleva una velocidad de 30 metros sobre segundo. Entonces, estamos hablando prácticamente de una velocidad inicial. Una velocidad inicial que no va a ser cero, sino que va a ser ahora de 30 metros sobre segundo. Porque llevaba velocidad inicial cuando el observador lo empezó a ver. Dice que le toma un tiempo de 5 segundos. Estamos hablando de que el tiempo es de 5 segundos. Lo observa por 5 segundos. O le pone un cronómetro por 5 segundos. Y al final, pues prácticamente después de 5 segundos, para el cronómetro y quiere saber la velocidad final. Dice, ¿qué velocidad lleva? O sea, ¿qué velocidad final lleva en ese momento si iba acelerando a razón de 4.5 metros sobre segundo al cuadrado? La teoría nos dice que para este ejemplo se va a utilizar lo que es la ecuación número 2. La ecuación número 2 es la de la velocidad final. Es decir, sería igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Acá hay que tomar en cuenta que la suma, esta suma, es lo último que usted va a hacer. Primero va a multiplicar a por t, o sea, la aceleración por el tiempo. Y luego, pues cuando ya tenga el producto de esa multiplicación, le suma lo que es la velocidad inicial. Muchas veces hay ahí error de que siempre hacemos velocidad inicial más aceleración y por tiempo. No, es aceleración por tiempo y lo que me da más la velocidad inicial. Entonces decimos, la velocidad final, vamos a hacer aquí la frontera para que no haya problema. La velocidad final sería igual a la velocidad inicial, que decíamos que era 30 metros sobre segundo. 30 metros sobre segundo más la aceleración, que sería 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso multiplicado por el tiempo, que sería prácticamente 5 segundos. 5 segundos. Al final tendríamos que la velocidad final va a ser igual, mantenemos los 30 metros sobre segundos. Y el más. Y vamos a multiplicar lo que es el 4.5 por 5. En este caso, 4.5 por 5. Y nos da 22.5. Nos da 22.5. Luego, vean que acá se trata de que las unidades lleguemos también, ¿verdad? No solo con los números. Entonces acá, el segundo del 5 se va a eliminar con el cuadrado del segundo al cuadrado. Con uno de los dos. Aquí el segundo cuadrado quiere decir que hay dos veces segundo. Se elimina con uno de ellos. Por lo que me queda metros, me queda prácticamente metros sobre segundo. Y ya debe de saber usted que para poder sumar en física dos números con unidades, la unidad pues tiene que tener exactamente la misma unidad, la suma. Entonces, vean que tenemos metros sobre segundo y tenemos metros sobre segundo. Y ahí tenemos pues un valor de 30 más 22.5. Y llegamos al resultado de 52.5. Y en ese caso, pues, se unifica metros sobre segundo. Entonces, tendríamos prácticamente una respuesta de 52.5 metros sobre segundos. Ahí estaría, pues, resuelto el ejercicio número dos. Aunque sea sencillo, hay detalles que se pueden perder, como el hecho de la duda de la suma, como elimino y llego prácticamente a la unidad específica. También el hecho de decir que la suma tiene que tener las mismas unidades. Y pues todas esas dudas que pueden ir saliendo con respecto a los ejemplos. Bueno, preguntas, comentarios, si no, pues borro y nos metemos a lo que es la, el ejemplo número 3. Voy a borrar. Y vamos a ver el ejemplo número 3 y el ejemplo número 4. Tanto el ejemplo número 3 como el ejemplo número 4 son ejemplos de caída libre. Hemos tratado dentro de lo posible agregar, aunque sea un ejemplo de cada uno, para que podamos, pues, prácticamente tener algo de variedad. Entonces, el ejemplo 3 ya habla de lo que es la caída libre. Y nos dice, oigan, porque para la caída libre usted tiene que tener criterio en el aspecto de que usted debe de saber prácticamente cuando un cuerpo está lanzado o cuando un cuerpo está soltado, ¿verdad? Porque una cosa es lanzar y otra cosa es soltar. Y el ejercicio, pues, es el que le dice prácticamente si es lanzado o soltado. Y el ejemplo 3 de Ceci, oigan, una piedra, ahí lo mismo lo dice, una piedra se suelta desde lo alto de un edificio. Encuentra la posición y la velocidad de la piedra al pasar 5 segundos. Ahí dice el ejemplo número 3. Entonces, vamos a poner siempre los datos, aunque sean poquitos, pero los vamos a usar. Dice, una piedra se suelta. Cuando dice se suelta, automáticamente usted va a decir, velocidad inicial es 0. Y entonces nos van a servir las ecuaciones 5, 6 y 7, me parece, que son las ecuaciones cuando la caída libre tiene velocidad número, cuando la velocidad es 0. Desde lo alto de un edificio, encuentra la posición. Ahora estamos hablando de la posición en caída libre. Vamos a usar entonces la letra Y para la posición. Y la velocidad al pasar 5 segundos. Nos están pidiendo entonces la velocidad final. Al pasar 5 segundos. Ponemos entonces el tiempo, que sería 5 segundos. Y vamos a agregar el valor de la gravedad, que siempre vamos a usarla. Para este tema, como menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y digo para este tema, porque en este tema nos importa si saber si va para arriba o si va para abajo. Más adelante vamos a ocupar la gravedad normal, solo 9.8, porque lo que estaríamos analizando, por ejemplo, la energía potencial, por decirles algo, que es masa por gravedad por altura. Esa gravedad, pues no me importa si va negativo o positivo, porque solo quiero saber la energía contenida en un cuerpo. Entonces no me importa que el signo de la gravedad sea negativo. Pero para este caso sí, tiene que ser negativo para poder manejar las ecuaciones y saber si el cuerpo va hacia arriba o hacia abajo. Para la posición, vamos a ocupar la ecuación número 6. Ahí lo dice la guía. He sido bien detallista en el aspecto de que usted lo lleve cabal a la ecuación. Y la ecuación 6 nos dice que va a ser un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Así. Significa que como no tenemos velocidad inicial, pues no le ponemos ese valor. Entonces decimos que la posición va a ser igual a un medio por la gravedad, que la vamos a poner negativa, porque ya dijimos que así va a tener siempre el signo en este tema, por el tiempo, que sería en este caso 5 segundos y eso elevado al cuadrado. Prácticamente podríamos hacer de una vez, en este caso podríamos hacer de una vez lo que es la operación, porque 5 al cuadrado es 25 y podemos hacerlo de una vez. Un medio en esta calculadora es 0.5 multiplicado por 9.8 negativo y eso multiplicado por 5 al cuadrado 25 por 25. Entonces al final nos va a dar menos, aquí está el menos, menos 122.5, menos 122.5. Entonces al final lleva a ser menos, menos 122. Al final, pues prácticamente vamos a eliminar el segundo al cuadrado con el segundo al cuadrado y nos va a quedar pues lo que son metros. Aquí está, aquí está metros, sería lo que nos quede prácticamente en esa. Y ahí dice, ¿por qué negativo? Porque está debajo del lanzamiento. Va a ser negativo siempre que el cuerpo esté desde mi referencia. Yo lo lanzo, si está para arriba es positivo, si está por debajo es negativo. Entonces por eso es negativo, porque ya vimos que es caída libre, la piedra o el cuerpo que se haya soltado está por debajo de donde lo lancé. Entonces como está por debajo va a ser negativo. Eso quizás es la parte más interpretativa de la parte de la caída libre. La otra dice, ¿cuál es la velocidad final? Para la velocidad final vamos a usar lo que es pues prácticamente la ecuación número 5. Nos dice ahí siempre de los que, de caída libre sin velocidad inicial. Entonces decimos que la velocidad final únicamente va a ser la gravedad por el tiempo. La velocidad final va a ser igual entonces a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que sería en este caso 5 segundos. En este caso pues tenemos ese valor y decimos 9.8 negativo por 5, por 5. Y nos va a dar prácticamente 49 metros sobre segundo, menos 49, aquí está el signo menos, menos 49. Quiere decir que la velocidad final va a ser menos 49, eliminamos prácticamente el tiempo y el cuadrado. Me va a quedar entonces metros sobre segundo. La velocidad, la pregunta es, ¿por qué negativo? Es negativo porque viene para abajo, porque viene para abajo. O sea, viene para abajo, o sea, va cayendo hacia abajo. Entonces cada vez que la velocidad de un cuerpo nos dé negativo, vamos a entender en ese caso que el cuerpo viene hacia abajo. Si es positivo, la velocidad va a ser que va hacia arriba, o sea, que el cuerpo va subiendo en ese caso. Y eso pues nos daría, pues prácticamente como el sentido hacia dónde se dirige. Sería en ese caso. Vea, si tienen pues para capturar o lo que sea, pues pueden agregar. Hay detallitos que no se les agregan en la agenda. Pueden agregar ustedes esta flecha que les indica que va hacia abajo. Entonces, que el cuerpo va bajando, digamos. Entonces, ahí estaría, voy a borrar y hacemos lo que es el ejemplo 4. Si hay preguntas, comentarios, pues lo podemos trabajar. Yo esperaría, pues que a estas alturas tengamos ya, pues prácticamente mayores interpretaciones positivas de lo que es la jornada del día de hoy. Vaya, el ejemplo 4. Ponemos datos y nos dice. Se deja caer una pelota desde un globo aerostático. Que desciende verticalmente a 12 metros sobre segundo. Por aquí está el globo. Aquí está las pititas. Aquí está la canasta. Donde van las personas. Pero el globo va descendiendo. O sea, el globo va hacia abajo. O sea, va moviéndose hacia abajo. Dice de que va bajando. Y que el descenso del globo es de 12 metros sobre segundo. Entonces, si usted lleva la mano por fuera del globo. Y el globo va descendiendo a 12 metros por segundo. Su mano va descendiendo a 12 metros por segundo. Aunque usted suelte la pelota. Va a llevar velocidad inicial. Porque todo el sistema se está moviendo para abajo. Aunque usted solo lo suelte. Lo va a soltar. Pero lo va a soltar con una velocidad inicial. De 12 metros sobre segundo. Porque así va bajando usted. Solo va a ser cero si lo suelta. Pero usted está en una posición de reposo. Que no se está moviendo. Pero en este caso usted se mueve con el globo. Entonces, al final, la velocidad inicial. En este caso. Sería de 12 metros sobre segundo. Y como va hacia abajo. Ojo con eso. Acuérdense del ejemplo anterior. Yo le voy a poner menos 12 metros sobre segundo. Porque va hacia abajo. El globo lo pueden dibujar ahí. Para que les quede. Entonces, la velocidad inicial hacia abajo. Si de ahí, al soltarlo. La pelota cae al suelo en 11 segundos. Estamos hablando de que. Se tarda prácticamente 11 segundos. En tocar el suelo. Le está preguntando. ¿Desde qué altura se soltó? O sea, le están pidiendo. Y. Que sería altura o posición. Y con qué velocidad impacta el suelo. O sea, velocidad final. Esos serían los valores que tenemos. Y agregamos. Y agregamos, pues, el valor de la gravedad. Que siempre sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál vamos a usar? Según la teoría. Vamos a usar la ecuación 9. De caída libre con velocidad inicial. Entonces. La ecuación 9. Sería la siguiente. Y es igual. A velocidad inicial por tiempo. Más. Un medio. De la gravedad. Por el tiempo al cuadrado. Prácticamente esa sería lo que es la ecuación. Y por el espacio lo vamos a hacer por acá. Y va a ser igual. A la velocidad inicial. La velocidad inicial sería entonces. Menos. 12. Metros sobre segundo. Por. El tiempo. Que serían 11 segundos. Más. Un medio. De la aceleración. Que sería en este caso. La aceleración de la gravedad. Menos 9.8. Metros sobre segundo al cuadrado. Por. Lo voy a hacer más bajito. 11 segundos al cuadrado. Que sería el tiempo. Al cuadrado. Segundos al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente hacemos. La multiplicación de la izquierda. La ponemos. Ponemos el signo más. Para mantener el signo. Y hacemos lo de la. Derecha. En ese caso. Pues vamos a trabajar ya. Con. La. Si la tengo a la mano. Con la otra. Calculadora. En ese caso. Aquí está. Entonces decimos. Vamos a hacer primeramente. Lo de la izquierda. Sería en ese caso. Menos. Menos 12. Por. 11. 11. Eso nos da. Pues prácticamente. Un valor. De menos. 132. Y pues. Ponemos acá. Que ya sería. Menos 132. Acá. Pues vamos a eliminar. El segundo. Con el otro segundo. Y nos va a quedar ya. Metros. Más. La operación. Que sería. En este caso. Un medio. Por. 9.8. Por 11. Al cuadrado. Entonces vamos. A hacerla de una vez. En la calculadora. Un medio. Por. Menos. 9.8. Por. 11. Al cuadrado. Aquí ya se puede hacer de una vez. Y le damos. Igual. Nos va a dar. Menos. 592.9. Menos. 592.9. Igual. Se elimina. Este. Prácticamente. El cuadrado. Con el cuadrado. Del tiempo. Y nos quedan. Metros. Al final. Para Y. La respuesta. Sería. Menos. 132. Más. Por menos. Da menos. 592.9. ¿Qué quiere decir? Va a ser. Prácticamente. Una suma. Pero se va a mantener. El signo. Negativo. Entonces decimos. Menos. 132. Menos. Porque más por menos. Da menos. Menos. 592.9. Y eso nos va a dar. Menos. 724.9. En ese caso. Menos. 724.9. 724.9 metros. Negativo. Porque va. Porque está por debajo. ¿Verdad? Sería en ese caso. Está por debajo. De la posición. Inicial. Por eso nos va a dar. Negativo. Menos. 724. Y al final. Dice. ¿Con qué velocidad. Impacta el suelo. Vamos a hablar siempre. De. Una velocidad. Final. Para lo cual. Vamos a usar. Lo que es la ecuación. Número 8. La velocidad final. Va a ser igual. A la velocidad inicial. Más gravedad. Por tiempo. En donde. La velocidad final. Sería igual. A la velocidad inicial. Que es. Menos 12. Métro. Sobre segundo. Más. La gravedad. Que sería. Menos 9.8. Métro. Sobre segundo. Al cuadrado. Por el tiempo. Que serían. Once segundos. Y al final. Pues. Tendríamos. Prácticamente. La velocidad final. Sería la misma. Menos 12. Métro. Sobre segundo. Dejamos el más. Siempre. Y decimos. Menos 9.8. Y lo multiplicamos. Multiplicamos por. Once. Y nos daría. Menos 107.8. Entonces tenemos. Menos 107.8. Menos 107.8. Menos 107.8. Y al final. Pues tenemos. El cuadrado. Se va con el tiempo. Y me quedaría. Metros. Sobre segundo. Al final. La velocidad. Sería. Menos 12. Más por menos. Da menos. Menos 12. Menos 107.8. Entonces estaríamos hablando de. Menos 12. Menos 107.8. Prácticamente. Sería una suma negativa. Y nos quedaría. Menos 119.8. Menos. 119.8. Métro. Sobre. Segundo. Menos 119.8. Métro. Sobre segundo. Negativo. Porque también va. En este caso. Va. Hacia. Abajo. Esto nos está indicando. Ese signo. Que va. Hacia abajo. De esa manera. Pues podemos. Trabajar. Ya hicimos el ejemplo. De la caída libre. Sin velocidad inicial. Y ya hicimos. El ejemplo. De la caída libre. Con velocidad. Inicial. En este caso. Se le llama. Lo que es. Tiro. Vertical. Para ir terminando. Pues. Hacemos. Nuevamente. Bueno. Para terminar. Hacemos. Pues el ejemplo. Número 5. Que es. El ejemplo. Para. Lo que es. El tiro. Vertical. Que es lo último. El tema. Voy a borrar este. Y nos dedicamos. Al ejemplo. Número 5. El ejemplo. Número 5. Nos dice. Una pelota de béisbol. Arrojada. Verticalmente. Hacia arriba. Desde la azotea. De un edificio. Con una velocidad inicial. De 20 metros. Sobre segundo. Y nos dice. Calcular el tiempo necesario. Para que alcance la altura máxima. Y. Determinar la altura. Máxima. En ese caso. Vamos a poner. Ejemplo. Número 5. Datos. Y decimos. Tiene una velocidad inicial. De esa pelota. De 20 metros. Sobre segundo. 20 metros. Sobre segundo. Calcule el tiempo necesario. Nos está pidiendo el tiempo. Para que alcance su altura máxima. Cuando alcanza la altura máxima. La velocidad final. Lo decía. Es cero. Cuando alcanza la altura máxima. Y nos pide. La altura máxima. Y ponemos lo que es la gravedad. Que es. Menos 9.8 metros. Sobre segundo. Al cuadrado. Vamos a usar. Dice. Del ejercicio. La ecuación número 8. Y despejamos el tiempo. Tenemos la velocidad final. Es igual. A la velocidad inicial. Más gravedad por tiempo. Esa es la ecuación número 8. Y de ahí. Pues despejamos. Lo que es el tiempo. Primero. Vamos a. Pasar. La velocidad inicial. Está sumando. Va a pasar a restar. Y nos quedaría. Velocidad final. Menos velocidad inicial. Y me quedaría. Gravedad por tiempo. Y la gravedad. Está multiplicando. Con el tiempo. Por lo que pasaría a. Dividir. Entonces me quedaría. Prácticamente. En esta posición. Y eso va a ser igual. Al tiempo. Esa. Esa. T puede ir al inicio. Para hacer lo que es. La sustitución. Al final. Tendríamos que el tiempo. Vamos a hacer el. Tendríamos. Tendríamos que el tiempo. Es igual. A la velocidad final. Que sería en este caso. Cero. Porque llegó a la altura máxima. Menos. La velocidad inicial. Que en este caso. Era positiva. Acuérdense. La velocidad inicial. Es positiva. Porque va. Hacia. Hacia arriba. Acuérdense. Entonces sería. Menos. Veinte metros. Sobre segundo. Veinte metros. Sobre segundo. No le ponemos paréntesis. Porque. Prácticamente. No es necesario. Y eso. Pues nos daría. Prácticamente. Entre. Menos. Nueve punto ocho. Menos. Nueve punto ocho. Metros. Sobre segundo. Al cuadrado. Tendríamos por ahí. Esta operación. Vamos a arreglar. Ahí está. Entonces. Vamos a hacer. La resta. Cero menos veinte. Menos veinte. Entonces vamos a decir. Prácticamente. Menos veinte. Menos veinte. Ahí está. Entre. Menos. Nueve punto ocho. Nunca nos puede dar un tiempo negativo. Eso nos da. Dos punto cero cuatro. El tiempo entonces sería. Dos punto cero cuatro. Y. Vamos a trabajar las unidades. Al igual que. Anteriormente. Tendríamos arriba entonces. Metro sobre segundo. Sobre. Metro sobre segundo. Al cuadrado. Y hacemos extremos y medios. Los extremos van en el numerador. Y los medios en el denominador. Metro por segundo al cuadrado. Sería metro por segundo al cuadrado. Y. Segundo por metro. Segundo por metro. Al final. El metro se va a ir con el metro. Y. El segundo de abajo va a ir con el cuadrado. Por lo que. Me quedaría prácticamente. Dos punto cero cuatro segundos. Y esta sería. La respuesta. Y para terminar. Nos dice. Encuentre la altura máxima. Vamos. A. Iniciar. Con la ecuación diez. Que sería esta. La velocidad final. Al cuadrado. Va a ser igual. Va a ser igual. A la velocidad inicial. Al cuadrado. Más. Dos veces la gravedad. Por la altura. Podemos ocupar varias. Y en este caso. Pues. Podemos usar. Esa ecuación. Y de ahí. Pues despejamos. Lo que es y. Velocidad inicial. Está sumando. Pasa a restar. Entonces. Me va a quedar. Velocidad al final. Final. Al cuadrado. Menos. Porque pasó a restar. Velocidad inicial. Al cuadrado. Y. Dos g. Que está multiplicando. Con y. Pasan a dividir. Entonces. Me quedaría. Sobre 2 g. Y eso va a ser igual. A y. Y ahí tendríamos. La ecuación. Entonces decimos. Y va a ser igual. A. Velocidad final. Al cuadrado. La velocidad final. Sería cero. Menos. La velocidad inicial. Al cuadrado. Que sería. 20 metros. Sobre segundo. Al cuadrado. Entre. Dos veces la gravedad. Dos por. Menos. 9.8. Recuérdese. La negativa. De la gravedad. Y la velocidad inicial. Pues positiva. Porque va. Hacia arriba. Hacemos esta operación. 20 al cuadrado. Pues sería. 400. Y. Dos por menos. 9.8. 19.6. Entonces tendríamos. Menos. 400. Menos. 400. Entre. Menos. 10. 19.6. Menos. 19.6. Y eso nos daría. 20.4. Metros. Ya quedamos en que eso nos va a dar. 20.4. Metros. Es positivo. Quiere decir que. El cuerpo está. Por encima. Del. Lanzamiento. Vaya. De esa manera. Pues prácticamente. Podríamos. Ponerle punto final. A lo que son. Prácticamente. El ejemplo. ¿Vea? Y pues. Prácticamente. Pues darle las gracias a ustedes. Por. La amable atención. Quizás. Voy a hacer un ejercicio. Por ahí. De las actividades. Para que vean. Que no están como. Complicados. Y que prácticamente. Pues. Son. Del mismo tipo. De ejercicio. ¿Verdad? Solamente. Está de que. Le hallemos forma. Y que ya con la explicación. Pues. Quedemos ya. Con una mejor. Pues. Interpretación. De lo que se refiere. A los ejercicios. Voy a hacer. Para que tengamos. Ahí. Nuevamente. Otro ejercicio. Voy a hacer el número 6. Del movimiento. Rectilíneo. Uniforme. Así que. Este sí. Tomen nota. Porque así. Tienen otro ejemplo. Que no está. Prácticamente. Dentro de los ejercicios. De la teoría. Pero lo podemos tener. Ya hecho. Y capturado. Vaya. Dice. El ejercicio 6. Rapidito. Es. No es. Largo. Dice. Datos. El ejercicio 6. Nos dice. De actividades. Un bote de motor. Parte del reposo. Dice. Entonces. Sería. Velocidad inicial. Cero. Acuérdense. Y acelera. En línea recta. A una velocidad constante. De 3 metros. Sobre segundo. Al cuadrado. Es. Aceleración. De 3. Metros. Sobre segundo. Al cuadrado. Por las unidades. Durante 8 segundos. Durante 8 segundos. Dos. Le dice. Qué tan lejos. Qué tan lejos viajó el bote. Durante ese tiempo. Entonces. Nos dice. Qué tan lejos viajó. El bote. Durante ese tiempo. Para este caso. Estamos hablando. De movimiento. Rectilíneo. Uniforme. Y vamos a ocupar. En este caso. La ecuación de la posición. En este caso. Sería la de X. Porque X nos está pidiendo. Vamos a ocupar. No me acuerdo qué número es. Pero es esta. La que dice. Velocidad inicial. Por tiempo. Más. Un medio. De la aceleración. Por el tiempo al cuadrado. Vean. Tengo velocidad inicial. Sí. Es cero. Tengo tiempo. Sí. Tengo un medio de aceleración. Por el tiempo al cuadrado. Sí. Tengo la aceleración. Sí. Tengo tiempo. Sí. Por lo que. Puedo ocupar. Esa ecuación. Como la velocidad inicial. Es cero. Miren. Entonces. Este pedazo. Se va. Por lo que. Me queda nada más. La posición. Como un medio. Por la aceleración. Por el tiempo. Al cuadrado. La posición sería. Igual a un medio. Por la aceleración. Que sería. Tres metros. Sobre segundo. Al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. Que serían. Ocho. Segundos. Al cuadrado. Entonces. Al final. Podemos hacer la operación. De una vez. Y decimos. Un medio. Por. Tres. Por. Ocho al cuadrado. Y nos da. Noventa y seis. Miren. Un medio por tres. Por ocho al cuadrado. Nos da. Noventa y seis. Si usted ve. El ejercicio. Tiene respuesta. Y pues aquí. El cuadrado. Se va con este. Y nos queda. Noventa y seis metros. Que es prácticamente. La respuesta. Que aparece. Ahí. En lo que yo. He tratado de hacer. En los ejercicios. Todos llevan respuesta. Si o si. Todos llevan. Para que usted. Pues trate de. Meterle con todo. Y tratar de. Que todos los ejercicios. Le peguen. La respuesta. Que ahí aparece. ¿Verdad? Preguntas. Comentarios. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven esto? Capturen esa pantalla. Para que les quede. Pues ese. Ejercicio. Bueno. De esta manera. Pues. Le damos. Punto. Final. A lo que es. La jornada. Del día de hoy. Y pues. Vamos a. Dejar lo que es. La grabación. Y luego. Pues. Le voy a compartir. Prácticamente. Esta jornada. En YouTube. Y yo les mando el link. Por favor. Suscríbanse. De verdad. Me interesa. Que el canal crezca. Suscríbanse. Compártanlo. No es por monetizar. ¿Verdad? Pero. Pues. Se puede hacer. Contenido educativo. Siempre. Que le pueda servir. A ustedes. Y a otras personas. ¿Verdad? Entonces. A medida que se suscriben. Pueden trabajar. Voy a detener la grabación. Y. O.